Perdóname por haber llegado tarde, hay cada impostor aquí que no puede ser, vente vámonos ¿Qué te pasa muchacho? ¿Para por qué me estás copiando tú? ¿Por qué me estás copiando? No, 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 yo soy el hijo del ninja, ¿qué te pasa? ¿Y por qué lo aseguras o qué? ¿Aseguras? Aquí tengo la máscara, papá ¿Y qué? Yo también la tengo puesta Pues sí, pero, pero a mí, pero ¡No, no, no! ¡Oye, me tapó! ¡No, no, no! ¡Eso es todo, sí! ¿Qué? ¿Nada más por qué cumples años ya o qué? nada más porque cumples años vente mi vida